Conan nadó hacia las islas de Baracha. Un refugio de piratas, ladrones y todo tipo de bellacos. El bárbaro se sentía como en casa. Un refugio de piratas, ladrones y todo tipo de bellas, ladrones y todo tipo de bellas. Un refugio de piratas, ladrones y todo tipo de bellas. Un refugio de piratas, ladrones y todo tipo de bellas. Un refugio de piratas, ladrones y todo tipo de bellas. Piratas, ¿de dónde has salido? ¡Ve con Chrome! Las parras pueden cortarse. ¡Más socios piratas! ¡Largo, criatura infernal! ¡Largo, criatura infernal! ¡Resistente! ¡Muere! ¡Ve con Chrome! ¡Muere, basura! ¡Largo, criatura infernal! ¡Esos gusanos infestan la isla! ¡Ah! 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 No me dejéis a mi suerte Me has salvado Un campamento ¡Infiro arte! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así que tú eres el rufián que manda aquí ¡Allí! ¡Los buitres devorarán tus huesos! ¡Allí! ¡Toma! ¡Suscríbete! 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 ¡Cogedle! ¡Retenedle! ¡Acércate, bárbaro! ¡Sólo es un hombre! ¡Los cobardes se arman de arcos y atacan a distancia! ¡Caerás como los demás! ¡Equidadlo! ¡Rata! ¡Se acabó! ¡Arañas como una niña! ¡Arañas como una niña! ¡Cogedle! ¡Resistir! ¡Muere! ¡Ve! ¡Ve con cor! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo tienes Listo Ayuda Gracias, Bárbaro Solo es un hombre No hay Ahora ¡Gracias! ¡Gracias! Otro hombre de Akana. Lo tienes, crudo. ¡Ayuda! 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 Mil gracias, bárbaro. ¡Ayuda! 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 ¡Vamos, puercos! ¡Muere! ¡A ver cómo vuelas! ¡Mójale! ¡Despega! ¡Arañas como una niña! ¡Muere! ¡Gracias! ¡Muere! ¡Gracias! ¡Muere! ¡Ve con Krom! ¡Rata! ¡Ve con Krom! ¡Ve con Krom! ¡Ve con Krom! ¡Con eso termina tu triste vida! ¡Morid bellacos! ¡Ve con Krom! ¡Ve! ¡Suscríbete! 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 ¡Largo, criatura infernal! ¡Suscríbete! ¡Os haré pedazos! ¡Suscríbete! 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 ¡Difino Arte! ¡Te mataré! ¡Ayuda! Te debo la vida, bárbaro ¡Buen trabajo, Conan! ¡Ve al barco! ¡Arañas como una niña! ¡Arañas como una niña! Una vieja cabra al mando de unos chuchos ¡Puedo oler tu sangre! ¡Toma! ¡Caerás como los demás! ¡Muere! ¡Que Grom te juzgue! ¡Que Grom te juzgue! ¡Muere! 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 ¡Toma! ¡Muere! ¡Perfecto! ¡Muere! 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 Gracias por ver el video.